ah y yo en la palomita ya me da 15 días cogiendo hermano un día sí un día no la primera tiene 8 pues yo dos de ceniza y el resto la ha cogido ahora ya pintadita tiene 8 en total está volando en los trailers de okichobi lo es la cento veinte y pico para abajo los últimos para abajo y está puesta el día entero si él es de la hembra y en el video que te mandé y como que estaba en estos días y componiendo muchos videitos de la semana y la sembra de la verdad todo el mundo pone macho y como está con la sembra le está diciendo primo la próxima captura que la verdad es muy bien que cuando vamos a ponerla para que pillón la ponga en la página no tienen una página del barrio de ellos ahí ahí ponen todas las capturas que la broma está que está puesta pillón ahí al 100 ahí no no está la piña no no está de verdad como tiene que estar bien mal ah Gracias por ver el video.